Damas y caballeros, sean todos bienvenidos a un nuevo video de G-C-T-V ¿Dónde tú estás, G-C? ¿Qué tú haces? ¿Dónde tú estás metido? Mi gente, he bajé, quería salir a dar una vuelta y me acordé de que hace muchos años atrás yo hacía contenido de noticia mezclado con blog, o sea, salía a caminar por ahí pero también lo grababa y se lo enseñaba a la gente así que sean todos bienvenidos a un nuevo Naughty Blog de G-C-T-V Tenemos detrás un... Mira, hay unos niños aquí mirando, saluden ahí Hola Hay unos niños aquí curiosos, ¿cómo ustedes se llaman? Me soy Víctor ¿Víctor? ¿Qué tienen curiosidad? Sí ¿De saber qué está pasando? Sí Yo hago video para YouTube ¿Cómo te llamas? En YouTube G-C-T-V Y normal Gerard Me pueden buscar ahí, lo ven Vale, chao No se van a acordar Yo me puse un nombre complicado, ¿no? G-C-T-V Es medio complicado ese nombre Tengo que ponerme otro nombre Yo que sé, José, Carlos Carlos Tv o algo así Para que la gente Pueda encontrarme fácilmente Pero bueno O ponérmelo en un poloche Yo tengo poloche que tienen el nombre Pero esta vez decidió bajar Sí ¿Y qué tenemos para hoy? Pues vamos a hablar de Tekashi Que vi ahí un caso que Tekashi tuvo que salir huyendo de República Dominicana Quizá hablemos ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos, mi gente! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pasa, amigos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi gente, estamos aquí! ¡Mi gente! ¡Estamos aquí en el anuncio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos aquí! ¡Los niños! Espera, te los voy a poner para que se vean bien los niños ¡Mira, el mundo! ¡Mira, tu! ¡Mira, tu! ¡Aquí somos guapos! ¡Venga, sube! ¡Aaah! ¡Está muy rojo! ¡Está muy rojo! ¿Si quieren salir? ¿Quieres salir? ¡Sí! ¡Por salir! ¡Vamos a salir! ¿Si quieren salir? ¡Sí! ¿De qué se trata el vídeo? No, porque yo hago contenido así Sobre cantantes Hablo sobre ellos y tal, lo que pasa ¿Cómo te llamo? En YouTube GCTV ¡Ah, mira el chaco! Entonces, bueno Para darle las informaciones Vamos a ir por ahí a ver qué encontramos Acabo de venir a un lugar mucho más tranquilo aquí Hay muy poca gente, menos personas Entré a Instagram Y me vengo partiendo de la risa Porque lo primero que vi nada más entrar Es que han incautado en las casas de Puff Diddy Más de mil botes de aceite de bebé WTF ¿Para qué? Ya se pueden imaginar el uso Yo creo que todo el mundo pensó eso ¿Para qué usaría Puff Diddy Tanto aceite de bebé? Y yo creo que dentro de la cárcel Si es verdad Toda la cosa de la que se lee Están acusando a él Yo creo que va a necesitar muchísimo más De mil botes Lamentablemente Increíble me parece a mí Que este lugar que tenemos detrás Haya estado tan cerca de mi casa Y sea la primera vez que vengo por aquí WTF Yo nunca había venido por aquí Ahora me había dado un paneo Pero antes quiero mostrarles el video Donde Tecachi explica Cómo pudo salir de República Dominicana Literalmente escapándose Ilegal por Haití Miren esto Yo te voy a dar los videos a ti en exclusiva Para que tú le enseñes Tu pasando La vuelta es por Haití La vuelta es por Haití Tu veo así Que yo tenía que pasar por dos ríos Y cruzar eso Para que ya me paraban de extorsionar Y la gente por supuesto Como era de esperarse Te queda en RD Y no te queda ni un peso para el ticket Del vuelo de vuelta a Petados Unidos Por eso le dicen Tecachi Chivato Bueno porque choteó toda esa situación La vuelta no es México Ahora es Haití Ya saben por qué le llaman Tecachi Tecachi Chivato No vuelva más mi hijo Está bueno que le pase a las autoridades de aquí Por ayudarlo Eran 6 meses preso y después hablamos Qué piensan ustedes de esa situación señores Extorsión, soborno O Tecachi tienes razón Qué ustedes piensan Jailin le salió cara a Tecachi Jailin le salió muy cara a Tecachi Como una persona se burla de la justicia Y como la justicia se burla de un hombre Ahora este está enfrentando cargos gravísimos Que ya tenemos constancia de ellos por supuesto Porque he hecho muchísimos videos Sobre el caso de Puff Diddy Pero escuchen esto 15 años o cadena perpetua Diddy enfrenta cargos graves Pero su abogado asegura Que él es inocente Explosión total Puff Diddy enfrenta una tormenta de acusaciones Que incluyen Extorsión Tráfico Ya ustedes saben de qué tipo Secuestro Narco no sé qué Prosti no sé cuánto Soborno Y obstrucción A la justicia Los federales están luchando Para que este no salga bajo fianza Porque ya saben que tiene Demasiado dinero Y puede pagar cualquier fianza Y podría enfrentarse A una condena mínima De 15 años O incluso a cadena perpetua Aunque las acusaciones Sobre el caso de Tupac Han sido descartadas Por ahora Sí, porque este también Lleva muchos años Siendo el principal sospechoso Junto a Such9 De lo que le pasó a Tupac También hice un vídeo Sobre ello Dense una vuelta por mi canal Pongan ahí Puff Diddy Que van a encontrar Muchísima información Interesante